Hola, soy Rita Díaz de Paso de la Reina. Participo en una organización que se llama Copudeber, Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde. Llevamos 13 años defendiendo el Río Verde. Y este video que van a ver a continuación está realizado por jóvenes de diferentes comunidades y espero que les guste mucho. Lo que más me gusta del Río Verde es que reúne a muchas personas de diversas comunidades, chatinas, mixtecas, afro-oaxaqueñas y mestizas de la Sierra Sur y la Costa Chica de Oaxaca. Porque para todas, el Río Verde es la principal fuente de vida. La lucha de los últimos 13 años contra una mega represa nos ha unido todavía más. Me gustan estos festivales porque son momentos para reconocer que hasta ahora hemos logrado resistir a la amenaza del megaproyecto. Me encanta como en la madrugada cada quien pone sus rituales tradicionales para honrar la abundancia natural del río. Es tan bonito convivir y celebrar lo sagrado que es el río para las distintas comunidades. Mi nombre es Liliana, soy de la comunidad de Santa María de Jizcaltepé, Pinotepa Nacional, Oaxaca. Es el paso de la reina, un pueblito encantador. Si tú quieres conocerlo, te lo recomiendo yo. Se encuentra en la Costa Chica, cerca de Jamiltepec. Un paraíso escondido que bien vale la pena conocer. Es un pueblo consentido donde se puede disfrutar de las aguas del río verde. Pura belleza natural, verdad de Dios. Zapateale bonito. Por la orilla del río verde, que hermosa naturaleza, la que a todos nos devuelve en el paso de la reina. Con orgullo se pasea la hermosa mujer paseña, diciéndole no a la presa en esta región rosteña. Diecinueve de diciembre, nunca se debe olvidar, la octava de Guadalupe, es la fiesta patronal. Diecinueve de diciembre, nunca se debe olvidar, luce su gran jaripeo, de un baile sensacional. Vámonos paso a pasito, porque en paso de la reina, con orgullo sus mujeres, lucen su inigualable belleza. Mi nombre es Andrés Jiménez López Castellanos y tengo la edad de 11 años. Vivo en la comunidad del Paso de la Reina. Lo que más me gusta del río verde es que cuando está limpio, mucha gente se va a bañar. Aquí en la comunidad hay muchas predicciones. En el 14 de marzo se hace una fiesta al honor del río y también le tiramos flores. Y en la noche se hace un baile. Mi nombre es Dana, soy de Paso de la Reina y lo que más me gusta del río verde es la comida que puedo encontrar allí, como las congas, las laquillas, los camarones y los pescados. La conga es una especie de camarón grande que se agarra en las profundidades del río, donde hay muchas piedras. Me gusta comérmelas fritas al mojo de ajo o a la diabla y en tamale. Cuando es temporada de pesca, mi mamá agarra mojarras con anzuelos y me gusta comérmelas al mojo de ajo y también a la diabla. Las blanquillas es un pescadito pequeño que solo se pesca en cierta temporada. Para agarrarlas se utiliza una olla y la masa cocida. Me gusta comérmelas fritas y en tamales. En el río también podemos encontrar un pez grande que le llamamos pescado kuch. Su color es dorado, su sabor es muy rico en caldo. Mi abuela saca filete y lo hace a la diabla. De todos los lugares de paso de la reina, mi lugar favorito es sin duda el río Verde. Lo amo con todo mi ser. No lo amo. ¡Suscríbete! Mi nombre es Noé García Cruz, soy de la comunidad del Plan del Aire y lo que más me gusta del río Verde es pescar porque ahí me divierto más chido. Mi nombre es Noé García Cruz, soy de la comunidad del Plan del Aire. El medio ambiente no es una propiedad que podamos destruir. Ríos para la vida, no para la muerte. Cuídame de que huberas. Sin agua no hay vida. No tirar basura. Cuida el ambiente. ¡Suscríbete!